Radio Costa Paraná 88.1 con Marta Segovia que está comunicada en este inicio del mes de octubre con información y agenda también para iniciar el mes. Marta, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Hola, Rodo, Valentina. Muy buen día para ustedes y para todo el equipo. Feliz mes de octubre. Así es. Igualmente. Ayer decíamos, Marta, que no terminaba más septiembre. Seguíamos en septiembre todavía. Es cierto, es cierto. Es un mes que, bueno, tiene 30 días, pero se hizo largo, ¿no? Pasó de todo. Me parece que ayer por decreto, por ser lunes, tendría que haber sido octubre, ¿no? Saltearnos ahí. Hubiese sido lo mejor. Claro, totalmente. Pero estamos en un mes que también trae muchas actividades, ¿no? Sí, por supuesto. Ya mismo comenzamos a contarles y hablando de lo que será el ciclo lectivo 2025, se abrieron las inscripciones para los jardines maternales municipales, que son muchísimos, en la ciudad de Paraná, para infancias de 45 días a 3 años, para que lo tengan en cuenta. Se realizan en cada uno de los jardines las inscripciones de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Pueden consultar todos los requisitos con respecto a la documentación que tienen que presentar a través de paraná.gov.ar. Comienza octubre y también se renuevan los operativos de castración y de vacunación antirrábica que realiza Salud Animal. Hoy y mañana estará el operativo en el barrio Padre Colve, en calles Virrey Bertiz y Luis Palma. Como siempre, la atención es de 7 a 12 y por orden de llegada, para que también lo tengan en cuenta. Con respecto a las convocatorias culturales, este próximo jueves 3 continúa con el ciclo Teatro en Escena y la presentación de Sofí Dray, que estuvo con ustedes hace algunos días, con mucho talento, Sofí. También los del Litoral y Vestigios se estarán presentando este jueves 3 a las 20.30 en el Teatro Municipal 3 de Febrero, con entrada libre y gratuita por orden de llegada en el marco de estas convocatorias culturales 2024. También se viene un conversatorio que se llama Conviviendo con la Demencia, Estrategias para el Cuidado y el Apoyo, este viernes 4 de octubre a las 15, en el CIC Este de Vicegobernador Luis Chayle y Roque Santeña, a cargo del doctor Jorge Solana Silveira, neurólogo, y también estará presente Noemí Dal Molín, brindando este conversatorio. Con respecto a otras actividades, en este caso una convocatoria para el programa de empleo independiente, que brinda asistencia técnica y financiera y acompaña a trabajadores independientes que buscan reforzar o ampliar sus emprendimientos, no incluye en este caso al rubro gastronomía. Las postulaciones son hasta el 3 de octubre en la Dirección de Empleo y Trabajo, en calle Presidente Perón 573, de 7 a 13 horas. También se viene un taller de electricidad nivel básico, destinado a todo público, será todos los miércoles de octubre y de noviembre, comienza mañana, no, comienza el 9, no este miércoles sino el próximo, el 9 de octubre, de 9 a 11 en el Centro de Salud de Lecharrúa, en José Murga, esquina José Seri. Las inscripciones son allí en el Centro de Salud, dictado por personal del Centro de Profeccionamiento Municipal Néstor Kirchner, así que tenganlo en cuenta, será todos los miércoles de octubre y noviembre, a partir del día 9. Otra convocatoria en este caso tiene que ver con construir futuro para descubrir nuestra vocación, el viernes 4 de octubre de 9 a 18 en Sala Mayo, allí en el Puerto Nuevo, con stands de ofertas académicas y oficios, capacitaciones, talleres y charlas. Tendrá lugar esta actividad el próximo viernes de 9 a 18, allí en Sala Mayo. Como verán, mucha actividad programada para este octubre que tendrá su quizás actividad más importante que tiene que ver con la Paranalé, la Feria del Libro en la ciudad, el fin de semana largo. Muy bien. Marta, todo esto ha ampliado también en las redes y el sitio municipal. Por supuesto, en las redes sociales, muniparaná o en paraná.gov.ar. Muy bien, que tengas una linda mañana, que tengamos todos un buen mes en realidad, te mandamos un beso grande desde aquí, nos encontramos mañana. Igualmente para ustedes, que tengamos una linda jornada, mañana, por supuesto, a esta misma hora estamos de regreso. Un abrazo. Un abrazo grande. Marta Segovia desde Radio Costa Paraná. En el 88.1 la pueden seguir a Marta y por supuesto toda la programación de la radio municipal. Sí.